Según la última encuesta del CIS, el PP ganaría las elecciones generales en la región de Murcia con tres diputados. El PSOE lograría entre dos y tres escaños y Vox irrumpe como tercera fuerza política en la comunidad murciana, con dos por delante de Ciudadanos y Unidas Podemos. Pero a nivel nacional la configuración del tablero sería muy distinta. Pedro Sánchez doblaría en escaños al PP, obteniendo entre 123 y 138. Pasado, hecha mano de la ironía. Han cambiado la cocina de la cocina, o sea, esto ya es esferificaciones, nitrógeno líquido, esto ya es un laboratorio culinario que ni Ferran Adrià. Peor se lo ha tomado Albert Rivera, al que Tezanos sitúa en empate técnico con Podemos y Vox. A la pregunta de qué valor el sondeo responde así. ¿El CIS del PSOE, de Tezanos? Gracias. Mientras, desde el PSOE aseguran que lo importante es seguir trabajando. Lo importante es seguir trabajando, lo importante es gobernar, lo importante es la ilusión y mirar a la gente, a los ciudadanos a la cara, a los ojos y compartir sus expectativas de futuro. Importante también el dato de que un 30% del electorado todavía no tiene claro a quién va a votar y cuyas papeletas pueden decantar el reparto de escaños de un lado al otro de espectro político. Gracias. Gracias.